Conéctate, 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 conéctate con Laura Hidalgo en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Laura Hidalgo, te doy la bienvenida a Conéctate, aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y bueno, pues estamos ya en diciembre, en esta temporada de Navidad, esta temporada de fiesta, de nostalgia, de alegría. Cada quien la va a vivir a una manera diferente, cada uno en este tiempo que nos ha traído el confinamiento. Tal vez estamos lejos de nuestra familia, tal vez nos podemos conectar, pues, por videoconferencias, algunos podemos visitar a nuestra familia. Y bueno, pues de la manera que cada quien lo viva, hoy te vamos a invitar a quien, conéctate, a que te endulces con nuestro invitado. Y bueno, es para mí un gusto presentar aquí, en Conéctate, a Rigoberto Cle Hernández. Él es chef pastelero. Rigo, bienvenido a Conéctate, me encantaría que te presentes para nuestra audiencia de Radio Pasión, que nos platiques un poco de ti brevemente, para que podamos ir charlando en la entrevista, y nos cuentes de esta vocación, de esta misión en tu vida. Pero bueno, que te conozcan, que te escuchen. Bienvenido. No, gracias. Para mí, bueno, de hecho es un honor estar acá, realmente para mí, es un placer. Sí, yo soy pastelero, de hecho ya tengo alrededor como de 12 años en esto. Y bueno, de hecho esta época es como muy representativa, ¿no? Ya que generalmente cuando en la familia se celebra una época tan especial, siempre hay algo dulce que nos representa. Debido a la situación lamentable que sí estamos en estos momentos atravesando, pero igual, siempre es como, es importante estar en familia, compartir, y pues bueno, no puede faltar también algo dulce, ¿verdad? Sí, de hecho, la pastelería sí es algo muy amplio, realmente es algo en lo que nunca se deja de aprender, es algo consecutivo, es algo que todos los días aparece algo nuevo, nuevas técnicas, nuevos sabores, es necesario estarse actualizando. Bueno, tal vez no entrar en lo competitivo, ¿no? Porque si uno entra en ser demasiado competitivo, deja de disfrutar todas las situaciones que nos vienen, dejamos de disfrutar, sería quizás la palabra. Y pues, sí, como lo vuelvo a repetir, sí ya tengo 12 años en esto, aunque tal vez en un principio me había enfocado no tanto en los postres, pero sí me encantaba mucho decorar pasteles, y poco a poco con el tiempo fue que yo fui desarrollando ciertas técnicas, aunque mis bases las inicié hace 12 años, que fue cuando saqué un técnico en gastronomía, cuando tenía alrededor de 20 años, ahora tengo 32. Entonces, sí. Oye, Rigo, platícanos, perdón, ¿desde dónde estás? Para que el mundo sepa que estamos unidos ahora, desde Ciudad de México hasta... El Salvador, San Salvador, en Centroamérica. ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, sí. Entonces, bueno, sí, de hecho la tecnología ahora hace unas maravillas, porque, bueno, nos conecta de punta a punta, antes no era tan así, ¿verdad? Bueno, yo me recuerdo de mis principios de estudiante, cuando yo estaba sacando a mi técnico, no era tan avanzada la tecnología como está ahora, sí había un poco de medios de comunicación, pero no era tan. Pero ya volviendo al punto, sí, ya poco a poco fui evolucionando y creciendo, ya, de hecho, el año pasado, justamente saqué un diplomado de pastelero, porque también yo necesitaba reforzar ciertas áreas como lo eran en los postres, que tal vez no era mi área tan fuerte. Lo mío era más pasteles de boda, decorados, figuras, y, bueno, de hecho ya tengo alrededor de 10 años de trabajar en una pastelería acá en El Salvador, y, este, en la cual, también en parte, a pesar de mi experiencia que he tenido laboral, ha sido mi escuela. Y, bueno, cuando yo entré, recuerdo yo que prácticamente las que decoraban eran mis jefas, y ya después ya entré yo, y, bueno, ahora ya somos siete decoradores, que son mis compañeros también, a los cuales admiro muchísimo por su trabajo, y que hacen cosas espectaculares también, ¿no? Desde muñecos, pasteles, cada quien tiene lo suyo, lo fuerte, y, pues, bueno, son cosas dignas de admirar, que a veces hasta uno siente como envidia. Y, este, y no es envidia de la buena, porque la envidia es envidia y no hay ni buena ni mala. Es una envidia dulce. Es envidia, sí. Entonces, pero sí, yo súper admiradísimo por las cosas que hacen, pero también admiro y valoro lo que yo hago, y lo que con el tiempo he ido ganando. ¿Cuál es tu especialidad en esas decoraciones, en eso que vemos tras los cristales de las pastelerías? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué tipo de diseños, de trabajo haces? Bueno, me gustan mucho las bodas, y me gusta mucho por hacer pasteles de boda que llevan detalles y ese tipo de cosas. Pero también hay cosas que me gustan como los retos, y a veces hay pasteles en, valga, bueno, perdón la redundancia, en la pastelería que, por ejemplo, hay muchos clientes exigentes que llevan pasteles muy difíciles, con infraestructuras, no es solo de poner una torta y torta, sino que ya llevan ciertas infraestructuras, a veces las tortas van en posiciones difíciles, entonces, quiero hacer, no, diseños así son los que me representan un reto a mí, o tal vez, bueno, en pastelería, y si hay algún pastelero que me vea, pues va a entender lo que es el pastillaje, que es una masa de azúcar que con el tiempo, al dejarla secar, se hace dura, y lo que hace esto es hacerla como más resistente, y poder hacer trazos, uno puede hacer iglesias, edificios, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llevan estas infraestructuras que me pueden representar un reto, pues me gusta. Y, de hecho, en el trabajo si hay algo muy difícil relacionado a este tipo, siempre me preguntan a mí por cualquier cosa. Como una ingeniería, ingeniería y arquitectura de la repostería, ¿no? Sí, de hecho, una vez, aquí en El Salvador hay una iglesia que se llama Don Rúa, muy bonita, por cierto, es una iglesia católica muy bonita, por cierto, y esa la hice en azúcar, pero fue hace bastante tiempo, quizás unos cuatro años quizás atrás, y la verdad sí quedó idéntica, y pues mi jefa estaba muy contenta con el trabajo, porque siempre las cosas pasan por supervisión de ella, y también personal, que uno tiene que tratar la manera, sobre todo en este medio, que está manipulando alimentos, de tener mucho cuidado, y de hacer las cosas lo más fino posible, para que, tanto satisfacción personal, y como también de los clientes, para que no haya ningún tipo de disgusto. Oye, ¿cuál ha sido el trabajo más sofisticado, que te han pedido, fue este de la iglesia, o algunas personas así excéntricas, que quieran, no sé, su foto, yo qué sé, qué es lo que más te ha retado, en esto del pastillaje, o de la decoración? Fíjese que, bueno, sí, la iglesia de hecho, sí fue un reto, realmente, han habido caras de personajes, por ejemplo, este año, hicimos la cara del guaxón, que iba solo del cuerpo para arriba, pero ya son como infraestructuras, un poco más difíciles, porque ya llevan, cierto, digámoslo así, manera de cómo armarlo, para evitar que, vayan a sucumbir, por el peso, por la gravedad, y por un montón de cosas, eso, porque a veces uno piensa, ah, sí, yo quiero ser pastelero, y, y yo voy a hacer un cheesecake, y yo voy a hacer un pastel, y ahí no, a veces también ser pastelero, repostero, chef, o como lo quieran llamar, con el tiempo, también, también tenemos que saber, los efectos de la gravedad, saber, no es necesario estudiar ingeniería, pero, pero sí, hay que usar un poquito la lógica, porque hay cosas que, uno analiza, cómo podemos hacer con esto, en las escuelas, generalmente, no nos enseñan, cómo vamos a, a colocar un pastel en sí, no, simplemente, uno, tiene que, ingeniárselas en la palabra, ingeniárselas, de cómo, uno puede hacer, para desarrollar eso, ¿no? Entonces, hay cosas que nos enseñan las bases, pero ya en el camino, en lo laboral, en la experiencia, ya sea que, en el trabajo, eh, a uno le den las herramientas, ya sea para ir a algún curso, o herramientas, de trabajo, o que uno, uno mismo, busque la forma, de cómo, hacer crecer el conocimiento, puede hacer que solamente, nos digan las bases, pero, también nosotros, podemos usar, nuestra inteligencia, que todos, todos, la tenemos, ¿no? Hay que desarrollar eso, y pues, que nos puede ayudar muchísimo, para poder hacer los pasteles, y que no, caigan, que no haya ningún tipo de problema. Bueno, para las personas, que apenas, se conectan, estamos aquí, con nuestro invitado, desde El Salvador, Rigo Klee, él es pastelero, y bueno, Rigo, yo te quiero preguntar, porque, en Conéctate, a mí me gusta mucho, que las personas, descubran, asuman, e implementen, su vocación, una vocación de vida, que a veces, pues, vivimos en esa frustración, o en un momento, incómodo, porque no estamos ejerciendo, lo que realmente nos gusta, y yo te quiero preguntar, ¿cómo nació tu vocación? ¿De quién te inspiraste, para dedicarte a la pastelería? ¿Cómo fue? ¿Qué dudas tuviste? A ver, cuéntanos, porque, para mí es bien importante, que las personas digan, híjole, bueno, yo ya no quiero hacer esto, porque lo mío, lo mío, son los pasteles, y a lo mejor, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hace tiempo, cuando yo estudiaba, a lo mejor, el chef, o la pastelería, pues, no era como tan bien visto, como hoy, hoy es una vocación, y bueno, además se necesitan grandes chefs, en todos lados, pero, siempre era que vete a la universidad, o que no hagas una carrera técnica, o, cualquier oficio, ¿no? Entonces, a mí me gusta que nos, me gustaría que nos compartas, ¿de dónde te inspiras? ¿Cómo entraste tú, a la dulcería, de los postres? A ver, cuéntanos. Fíjese, Laura, que, para serle honesto, de hecho, nunca me lo imaginé, que, ya de grande, yo, me iba a dedicar a esto, yo recuerdo, cuando estaba pequeño, sí, eso sí, soy honesto, desde pequeño, desde que tenía unos, seis, siete años, siempre me gustó cocinar, sí, eso sí, y hacía inventos, en mi casa, aunque realmente, llamémoslo así, mi hermana, la de en medio, yo soy como uno de los menores, una de mis hermanas, la que estaba en medio, era la que se encargaba de cocinar, a la mayor no le gustaba, así que, mi siguiente hermana, era la que le gustaba cocinar, y pues bueno, después estaba yo, pero, mis inventos eran muy apartes, como agarrar tal vez, alguna rebanada de pan, y ingeniármelas, y ponerle cosas, o sea, eso era ya, algo mío de pequeño, pero, recuerdo yo, que mi mamá, sí hubo un tiempo, que ella tomó, cursos, para aprender a cocinar, y cierto tipo de pastelería, y en aquel entonces, eso era como, no había mucho que explorar, por decírselo así, pero sí, ella aprendió a hacer, por ejemplo, pan de banano, tres leches, y cuestiones así, que es como los, el pan que se usa, para hacer el té leche, que son como las cosas básicas, digámoslo así, pero, yo siempre a ella, cuando estaba pequeño, me recuerdo que ella, yo la miraba hacer esas cosas a ella, miraba cuando ella hacía el pan, miraba cuando ella hacía esas cosas, y a mí me gustaba verla como trabajaba, entonces, y venía ella, y hacía, hacía su pan dulce, para vender, bueno, aquí le decimos pan dulce, y hacía sus cosas, y de ahí me gustaba ver como horneaba, y siempre me acuerdo que las paletas de la batidora, me acuerdo que con mis hermanas a veces nos peleábamos, porque nosotros queríamos como hacerle con el dedo, para probar la mezcla, que me recuerdo yo que le quedaba rico a mi mamá, y entonces, a mí me empezó como a llenar eso, y de decir, bueno, hay algo que me llama mucho la atención, y me gusta cocinar, y bueno, ya fui creciendo, 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 llegué al punto ya de entrar al bachillerato, y me gustaba mucho el área de la salud, pero también, también me recuerdo que me gustaba lo de la cocina, y recuerdo que una vez, tenía una amiga yo en bachillerato, y yo le dije a ella, y al final, ¿qué te decidiste tú por hacer? Eso era en bachillerato, le estoy hablando que fue en el 2006, y ella me dijo, voy a ir aquí, hay un, bueno, aquí se llama, es como una escuela de estudios superiores, que se llama ITCA, aquí en El Salvador, que tiene muchos técnicos, y ahora ya tiene ingeniería, y yo, ella me dijo, voy a ir a ITCA, que es este centro de estudios superiores, y voy a sacar un técnico en gastronomía, y yo, le dije yo, ¿y eso qué es? le dije yo, fíjate que es como para ser chef, y te enseñan a cocinar, y bueno, ¿y cuánto tiempo dura? Dura dos años, y me acuerdo yo que fui con ella, me llamó la atención, vi todos los requisitos que había que hacer, que de hecho por ahí un día de estos estaba viendo, toda la documentación que yo tenía cuando fui a inscribirme, y bueno, vine yo y me llamó la atención, y entonces nos metimos juntos a estudiar, le comento a mi papá, mi papá no estuvo de acuerdo con lo que yo iba a estudiar, y me dijo, si eso es lo que quieres estudiar, estudialo, no estoy de acuerdo, siento yo que podía buscar otra opción para salir adelante, y no es, pero si eso es lo que quieres estudiar, pues bueno, yo te apoyo, y bueno, lo dejamos así, mi papá me apoyó en todo lo que pudo, y pues, este, y yo me fui a inscribir con mi amiga, hicimos el curso, que había que hacer para entrar, porque, no era que solo pagaban, se pagaba matrícula y eso, y entraba, no, había que entrar en un curso propedéutico, se dice, y de admisión, para poder ingresar ahí, y poder sacar ese técnico, entonces, le daban a uno, primera opción y segunda opción, yo me acuerdo que en la primera opción, puse, un té, puse técnico en gastronomía, y en segunda opción, puse técnico de, administración de empresas gastronómicas, pero eso, lo administrativo casi no me gusta, entonces, gracias a Dios, y al esfuerzo y al empeño que le puse, que era la primera opción, lastimosamente, mi amiga, en bachillerato de ese entonces, quedó en segunda opción, y ambos teníamos las mismas opciones, pero igual, ella siguió su carrera, y ya entrando ahí, todo, yo empecé a ver, no era solamente que me iban a enseñar a cocinar, no, también era aprender matemática, aprender estadísticas, aprender comunicación oral, y escrita, psicología del trabajo, fundamentos empresariales, y ya después venían las materias, relacionadas de panadería, pastelería, decoración de pasteles, ya se iban acoplando, como en la universidad, yo cursé 28 materias, entonces, durante ese proceso, sí recuerdo que el primer ciclo fue, el primer ciclo fue pastelería y panadería, ahí supe yo que eso era lo que a mí me gustaba, y tuve compañeros que no les gustaba, de hecho, algunos de ellos hasta ahora ya no se dedican a eso, a mí sí me gustan, de hecho, me gusta hacer postre, bueno, la panadería, a mí me gusta la pastelería también, ahí en el primer ciclo, en ese ciclo, yo supe que eso era lo que a mí me gustaba, y tuve compañeros que ya, en los siguientes ciclos, que fueron, bueno, en total eran cuatro, los siguientes tres, que ya eran los últimos, les gustaba más la cocina, lo salado, a mí también me gusta, pero sé lo básico, lo básico de lo salado, me lo sé, pero me gustaba más la pastelería, de hecho, los docentes que nos impartían las clases, los chefs, ya sabían que yo, había algún certamen gastronómico, y que habíamos que participar, yo siempre me apuntaba, porque, de hecho, me gustaba andar metido en esas competiciones, competencias, y ya sabían ellos que, a mí siempre me gustaba, agarrar pasteles decorados, y pues bueno, gracias a Dios, ya me pude salir, ya me gradué, y todo, mi primer empleo, si me acuerdo yo, que fue, en un, en un restaurante español, ahí estuve un año, y estuve encargado de los postres, es que, siempre iba a la cadenita, y de ahí yo me pasé, hay un paréntesis, qué diferencia, porque seguramente, pues aprendiste a hacer los postres, tipo español, que después nos vas a contar, todo tu estudio de este año, pero, pero bueno, fíjate que, qué bonito, porque además la tradición de tu tierra, y ahora te lleva a aprender otras, y antes de que sigas, qué maravilla me encanta, porque el que tú como joven, descubras esa vocación, de verdad, qué difícil es, es cuando uno acaba el bachillerato, y qué voy a estudiar, y piensas en que si voy a ganar dinero, en que si va a hacer algo que me guste, o que si mi papá está de acuerdo, o no, y contar con ese apoyo, no todos lo viven, y que tú además, puedas haber desarrollado eso, que a ti te apasiona, porque detrás de eso, viene la inspiración, ahorita que decías, tu mamá la veías, y te inspiraba, entonces, qué maravilla, que nosotros en la vida, podamos vivir como en plenitud, porque no sabemos, a quién vamos a inspirar, quién nos está mirando, y a quién podemos estar inspirando, para la parte negativa también, pero qué maravilla, porque a mí me encanta, yo cuando veo en Instagram, las fotos de esas delicias, de tus postes, ahorita no olvides que nos des tus redes, donde la gente te puede seguir, pero qué maravilla, porque cuando contamos con un buen modelo, de inspiración, y quien no lo tenga, puede inspirarse desde dentro, que me gusta, pero tienes un buen modelo, de inspiración en casa, contaste con el apoyo, de tus padres, y que entonces, te permites, pues eso te da un nivel de vida, yo creo que, de mucha alegría, diversión, competir, equipo, y justo, fíjate, cómo Dios pone a las personas, en el momento, cuando dices, esta amiga te llevó, ella se fue en otra línea, y tú seguiste, o sea, hay que mirar siempre, porque, yo digo una cosa, Dios nos da oportunidades, a todos, pero a veces, uno las toma, y otros no, no las vemos, sí, o las vemos, y no, y las dejamos pasar, porque, yo siempre me he preguntado, si a mí me da oportunidades, que a los demás no, y es que a veces, no las queremos aceptar, o nos cuesta, o queremos a veces, la opinión ajena, de aprobación, y tú fuiste por eso, así, con todo, entonces, bueno, me encanta así desmenuzar, porque se te escucha contento, pleno, entonces, bueno, síguenos contando, ¿entraste a este restaurante español, con los postres, y bueno, qué, las natillas, los churros, a ver qué, te aprendiste por ahí? Sí, y aprendí a hacer, natilla española, y aprendí a hacer, leche frita, que, bueno, de hecho, es uno de los postres, que más me gustan, qué rico, este, bueno, y de ahí, otros, otros, ah, había también uno, que se llamaba, tocinito de cielo, bueno, si, alguien de España me ve, pues, ahí van a saber, pero, de hecho, el tocinito de cielo, sí tiene un sabor muy fuerte, porque, se hace a base, de yemas de huevo, entonces, realmente, el postre, es como comerse, literal, una yema de huevo, cocida, azucarada, eso, pero, a los españoles, les encanta, de hecho, es uno de los, de los postres, que más los representa a ellos, dígámoslo así, bueno, de hecho, son varios, más adelante, vamos a tocar este tema, me hubiese gustado, aprender mucho, de los, de los, de los postres españoles, pero, pero bueno, entonces, ya de ahí, me cambió de empleo, al trabajo donde estoy ahorita, que ya tengo 10 años alrededor de estar ahí, y pues, y como todo, empecé desde abajo, hasta poco a poco, ir adquiriendo el conocimiento necesario, y pues, mis jefas, también me llevaron a capacitar, dentro y fuera del país, diferentes tipos de técnicas, y, y diferentes tipos de decoraciones, y bueno, pasaron, prácticamente ya 10 años, y bueno, la, la pastelería donde estoy, creció y creció, y, ahora, somos siete decoradores, entre todos, llevamos bien, gracias a Dios, sí tenemos diferencias entre todos, pero poco a poco, nos vamos tratando de, armonizar, ¿no? y yo como igual, siempre realmente, sí admiro mucho el trabajo de ellos, y sí, como lo dije al principio, a veces da como envidia, ¿verdad? Pero, 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 pero igual, es de asombrar, de la, de lo que podemos llegar a ser, capaces de hacer con nuestras manos, y cuando nos, dedicamos de lleno a algo que nos guste, porque podemos estar realmente en un trabajo, que no, bueno, por ejemplo, yo en lo personal, hay, hay gente que dice, a mí no me gustan los lunes, yo detesto, y yo siento que, en lo personal, siento yo que, el día de la semana, que más me gusta a mí, es el día lunes, no sé por qué, siento yo que el lunes, es como el inicio de algo, es una nueva semana, es como la oportunidad, de poder hacer las cosas mejor, porque todos los días, no hay excepción, para no equivocarnos, y es importante, pues, aprender de donde nos equivoquemos, y bueno, el año pasado, dije yo, no, y otra cosa importante, también hay que valorar el tiempo, bueno, lo que ya pasó, pasó, ya no podemos remediar, lo que hicimos o no hicimos, pero, si a veces siento yo, que dejé pasar mucho tiempo, para dejar de seguir aprendiendo, aunque, lo hice, a través de mi, de mi trabajo, pero si es importante, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, tan importante, en el medio, en el que yo me manejo, si es importante, saber uno, no dos idiomas, y tal vez eso, no lo he decidido explotar todavía, pero, el año pasado, dije yo, no, quiero saber, más bien, dónde puedo aprender, a hacer postres, fortalecer esa área, que tal vez no la tengo tan fuerte, y bueno, agarré un diplomado, que dura un año, en pastelería, y bueno, el chef, que nos daba la clase, sí, sabía bastante, tenía mucha experiencia, aprendí a hacer postres nuevos, y ya de ahí, del conocimiento, que adquirí, en ese diplomado, de un año, pude adquirir, nuevos, conocimientos, perdón, la redundancia, y también, me abrí mi mente, para aprender otras cosas, otras técnicas, otra, otra forma de hacer las cosas, tal vez más fáciles, de las que yo lo sabía, entonces, ya de ahí llegó, una parte de pastelería, que nos enseñaban, y ahí sí era como, aprendí a hacer las cosas, de diferente manera, o, recetas diferentes, a las que yo sabía, aunque tal vez, lo que me enseñaban, yo ya lo sabía, pero, aunque esas cosas, yo las sabía, tal vez yo ya las sabía hacer, de una manera, y me enseñaron a hacerlas, de otra manera, tal vez no, de la manera, en como me hubiese gustado, porque si me hubiese gustado, tal vez aprender más, pero sí aprendí más, en el lado de los postres, y eso está bien, durante, estaba sacando, ese diplomado, nos daban la oportunidad, de poder hacer, nuestras prácticas, profesionales, de pastelería, ya sea, en el país, o fuera, y bueno, yo decidí aventurarme, y hacer las prácticas, fuera, entonces, me fui para España, en Tenerife, decidí hacer, las prácticas, en un hotel, en Tenerife, en el lado sur, en el Ritz-Carlton, Abama, entonces, en ese hotel, que es un hotel, de cinco estrellas, y muy bonito, y súper grande, y bueno, me fui, a finales de febrero, me fui, y la propuesta, duraba seis meses, y, para el área de pastelería, pues muy encantado, y estando ya, a los, yo muy ilusionado, realmente uno, genera expectativas, sobre todo, cuando las cosas cuestan, porque el aprendizaje cuesta, y hay que valorar, el incidente gratis, tu familia, bueno, obviamente, el dinero, el gasto, la familia, seis meses fuera, o sea, claro, es algo que genera, mucha ilusión, ¿no? Sí, claro, uno genera, ilusión, ¿no? Por algo que, que uno organizó, usas tus ahorros, y bueno, pero también, muchas cosas más, entonces, dejas en pausa, tu trabajo, y bueno, me fui, por, por este tiempo, y durante los, quiero ver, a los quince días, de estar allá, me suspendieron mis prácticas, y me dijeron, que era necesario, regresarme a El Salvador, y ya, por lo de la pandemia, el aeropuerto ya estaba cerrado, entonces no me podía regresar, así es que me quedé allá esperando, prácticamente casi cinco meses, para poderme regresar a mi país, y bueno, de hecho, pues no, no se pudo el objetivo, al final, ¿verdad? De, de poder terminar mis prácticas, para el conocimiento de, en pastelería, pero, pero es importante, primero, ser consciente, de que, gracias a Dios, pude volver vivo, digámoslo así, a mi país, a mi familia, hay veces que, en lo personal, y sí, ya me lo habían comentado, a veces, dejamos de valorar, lo que ya tenemos, por cosas que no fueron, y bueno, si hay algo en la vida, en cualquier área, laboral, personal, en lo sentimental, como sea, si algo no, no se dio, no funcionó, hay que aceptarlo, y pues realmente, sí es importante agradecer, por lo que tenemos, gracias a Dios, ya me reincorporé a mi trabajo, alguna de las cosas, que, que, que bueno, tuve que hacer, para poderme ir a ese viaje, la recuperé, gracias a Dios, está mi familia, que siempre me estuvo apoyando, y dándome el ánimo, de que no, ya vas a ver, que vas a regresar, y vas a regresar con bien, porque estás en una zozobra, de que uno no sabe, que pueda pasar, es un problema a nivel mundial, que todavía nos sigue atacando, y pues bueno, compartir nuevamente, con mis compañeros de trabajo, que, de alguna u otra manera, yo sé que me aprecian, digo yo, te voy a estar viendo, y escuchando, así que, mándales ahí los saludos, yo salgo a sus compañeros, también, así es que, quiero ser uno de la gente, siempre te hace sentir, apreciado, y que de alguna manera, siempre están ahí para ti, y bueno, volver a estar en esas cosas, y ya, realmente sí, a veces, es necesario como cambiar el chip, y decir, pues bueno, esto es lo que hay, y hay que ver para adelante, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer más adelante? Eso no se pudo, pues bueno, vamos a ver qué más podemos hacer más adelante, y pues lo que no se nos dio, pues, dejarlo, y eso fue lo que me pasó, sí, al menos pude tener como unas, 11 recetas, creo que pude tener nada más, y más que decir, recuerdo yo que estando en mis prácticas, me estaban enseñando a hacer sorbet, y bueno, ahí quedó, y ya no pudimos, ya no pudimos seguir con las prácticas, pero bueno, si no, más bien, lejos de entrar en la competitividad, de hecho, hay que seguir aprendiendo, primero, para siempre estarse actualizando, es necesario actualizarse en muchas cosas, sí, pero, tal vez no, no entrar tanto en la competencia, porque muchas veces, si entramos demasiado en ser competitivos, dejamos de, tal vez de apreciar, el camino, y dejamos, es como que vayamos a hacer un viaje largo, y nos durmamos durante el trayecto, sí, a veces es necesario dormir, pero, tal vez estamos como en la desesperación, de querer llegar ya, pero no disfrutamos que durante el camino, hay paisajes, hay algún volcán, nos paramos a desayunar algo rico, y dejamos de apreciar esas cosas, porque estamos en la urgencia de querer llegar ya, y si llegamos, el único que lo sabe es Dios, pero dejamos de entrar, dejamos, tal vez, de disfrutar el camino, por entrar en la competencia, de que queremos hacerlo ya, o queremos, hay que disfrutarlo, siento yo que eso debe de ser, sin dejar de aprender, porque, sí, creo yo que nos vamos a morir aprendiendo, y eso sí es bien claro, nos vamos a morir, y la gente siempre va a seguir aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo, y eso sí es, porque morimos aprendiendo, hasta la, el último respiro que Dios nos permita tener, ¿verdad? Oye, qué bonito lo dices, porque me recuerda, cuando yo planeaba, porque ahorita no planeamos muchos viajes, pero yo soy una, no, viajera soñadora, y cuando planeo un viaje, vamos a pensar, que ahorita estamos en diciembre, y lo planeo para dentro de seis meses, para mí el viaje empieza, desde que agarras tu cuaderno, ¿no? y empiezas a anotar el destino, con quién, a dónde, y por ahí en mi libro, que tú ya tienes, vas a ver, cuando planeó, de hecho, de, sí, en su libro de Conexión 49, de verdad que sí, ese libro, muy bonito por cierto, este, habla, habla varios, de, de su, de su viaje, ¿verdad? cuando estuvo, casi cuatro años fuera de, de Ciudad de México, pero justo yo ahí pongo eso, ¿no? de que se planea desde, desde la aventura, y justo eso que tú dices, es el camino, porque bueno, llegas a un viaje, y a lo mejor, pues a ti te toca una pandemia, a otro le toca mal tiempo, las cosas cambian, pero bueno, recordaba, recordaba eso, pero lo que yo te quería preguntar, que tengo aquí anotado, claro, es, ¿por qué no vamos a hablar de mi libro? ahí está, bueno, Conexión 49 para el mundo, pero, hoy vamos a hablar de ti, yo te quiero preguntar dos cosas, a ver, claro, encantado, ¿cómo influye, te voy a hacer las dos preguntas, y tú las alternas, ¿cómo influye tu estado de ánimo? porque yo recuerdo una vez, que estaba enojada, haciendo unos pasteles, y se me bajaron así hasta abajo, los tenía que entregar, y les puse una capa de crema, para que no se dieran, y me avisaron, pero bueno, ¿cómo influye el estado de ánimo, en la repostería? y dos, ¿qué tratas tú de expresar, en la repostería? ¿te gusta más un pastel, de encargo, o tú prefieres hacerlo, como a tu gusto, en tu libertad, en tu creatividad? entonces, a ver, tú me vas diciendo, ¿cómo influye, tu estado de ánimo, tu momento, para poder expresarte, y que además, cuando haces algo así, que te tomó muchas horas, y se lo comen, en un ratito, y se acaba, ¿cómo ves el estado de ánimo, de tu creación, cuando terminas, cuando lo ves, la cara de la persona, que lo recoge, y qué es lo que tú, Rigo, personalmente, buscas expresar, a través de esto, de la dulzura, porque estamos en la temporada navideña, donde como bien decías al inicio, en cada mesa, va a haber un postre, que nos una, que compartimos, y bueno, después de Navidad, es un cumpleaños, un fin de semana, un domingo, A ver, cuéntanos, un poco más. Sí, el estado de ánimo, siento yo, que influye, casi en la totalidad, pero bueno, de hecho, siento yo, que en cualquier trabajo, el estado de ánimo, influye. En pastelería, si nos vamos a lo laboral, si uno hace un pastel, digamos así, de mala gana, y pensando en todos los problemas, habidos y por haber, o sea, el trabajo terminado, va a tener, detalles estéticos, no muy buenos, y a veces, muchas veces, quieras o no, a veces, el trabajo que nosotros, realizamos como personas, y como usted dice, el estado de ánimo, se refleja, en el producto terminado. Si hacemos un, a veces sí es, es cansarse de humanos, no somos una máquina, que nos hacen cambio de aceite, cada seis meses, no, somos seres humanos, nos sentimos, tenemos emociones, tenemos problemas aquí, tenemos problemas aquí, pero si, de hecho, no estamos ni capacitados, en muchas veces, como para aprender a manejar esas emociones, yo estoy en ese proceso, que tengo que aprender a manejar mis emociones, aprender a aceptar cosas que no están en mis manos, aprender a aceptar comportamientos, de mi prójimo, que no me gustan, y valorar los míos, apreciar los míos, y, por ejemplo, me ha pasado, que a veces hago algo a la carrera, así, a la carrera, a la carrera, hacer algo, ya sea en mi casa, o en mi trabajo, y las cosas salen mal, hay cosas, que en la vida, al hacerlas a la carrera, salen bien, sí, algunas veces sí, pero a veces, si queremos, entregar algo de calidad, es necesario, demorarnos, hacerlo con cariño, con amor, como que si fuera para nosotros mismos, bueno, de hecho, a nosotros mismos, nos han acostumbrado, a que, a ponernos en un segundo, o tercer plano, y poner en primer lugar, a los demás, pero, no es así, sino que también, hay que valorarnos a nosotros, como personas, y también demostrar, que somos valiosos, entonces, ya en ese sentido, al vernos valiosos nosotros, hacer las cosas, como que si fuera para nosotros, hacer, como que, el pastel que estamos haciendo, es para alguien especial, para nuestra mamá, papá, hermanos, lo que sea, para nosotros mismos, algún esposo, esposa, novio, novia, lo que sea, y, y tratar de dejar esa parte, a un lado, de que, ah, es que, es para alguien, sí, pero, alguien, quién, ese alguien también es una persona, hacer un pastel, es, entrar en la intimidad, de un evento social, o familiar, de alguna familia, del país, en el que tú estés, o sea, realmente, un trabajo tuyo, realizado, quiera ser uno, de manera, directa, ni indirecta, porque directa, sino que directa, uno entra realmente al hogar, de, de esa familia, o de ese evento, y qué bonito, formar parte, de un evento social, de alguna familia, que uno no conoce, qué bonito es eso, existen los errores, sí, a veces nos equivocamos, tal vez al cliente, no le gustó el color, tal vez al cliente, no le gustó cómo quedó, al final, tal vez, se te olvidó ponerle algo, digo esto, porque a veces, en mi trabajo, suele pasar, tal vez, de manera, no repetitiva, y tal vez, rara vez, pero pasa, porque somos humanos, cometemos errores, pero hay maneras, de cómo, minimizar los errores, y eso es muy importante, entonces, y siempre mi jefa, pendiente, miren esto, no quedó bien, miren esto, no quedó lo otro, miren esto, y si pasa algún error, tratar de remediarlo, y para que la persona que, con la que tuvimos ese error, en ese pastel, remediarlo de una manera satisfactoria, porque también después de Dios, gracias a Dios, tenemos un empleo, de la que, recibimos un salario, mensual, quincenal, semanal, como sea, pero gracias a Dios, lo tenemos, y si no estamos conformes, pero tampoco la demás gente, tiene la culpa, que no estemos conformes, eso ya es un problema de aquí, interno, y la gente no tiene por qué lidiar, con nuestros problemas internos, que nosotros, de alguna u otra manera, no podemos, manejarlos, digámoslo así, entonces, más bien, arreglar lo que podemos arreglar, y si no busquemos ayuda, para eso, Dios ha sido muy bondadoso, en dejar, psicólogos, y psiquiatras, y coach, que pueden ayudarnos, en nuestro estilo de vida, y reflejarlo, lo mejor de nosotros mismos, hacer bien, los pasteles, lo mejor posible, dejarlo rico, si hay algún error, ver cómo se pueden remediar, antes de entregar un trabajo final, y, y sí, sí, el estado de ánimo, refleja mucho, como lo decía, tanto, en los pasteles, en los postres, si hacemos algo de mala gana, enojados, y a veces uno dice, pero, ¿y por qué quedó tan feo? ¿pero, y por qué no me gusta? Lo que pasa es que muchas veces, lo que hacemos, nos está reflejando, lo que nosotros estamos actuando, en ese momento. y de la parte que a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Si te dijera, la verdad, vas a hacer un pastel, bueno, ya nos decías que los de bodas te gustan, pero, ¿tú qué buscas expresar? Como, a ver, como, la perfección, o como, cada día tú traes una inspiración, o como, ¿qué es lo que a ti te gusta? Si te dijera, a ver, va a ser mi pastel de cumpleaños, ¿no? O sea, tema libre, ¿qué es lo que tú buscas, así, para, pues, para conectar contigo? De hecho, a mí, generalmente, rara vez me ha pasado, pero, a veces, hay personas, que me dicen, necesito un pastel, ya sea en mi trabajo, o a veces que he hecho algún pastel aquí en casa, me dicen, necesito que me hagan un pastel, pero, te lo dejo a tu creatividad, te lo dejo a tu creatividad, y solamente te doy estos ingredientes, tiene que llevar estas cualidades, es para caballero, le gusta el fútbol, o le gusta la natación, algún deporte, le gusta el color verde, azul, amarillo, lo que sea, alguna cualidad, y de ahí te lo dejo a tu criterio, y tú házmelo, como tú quieras, entonces, a veces yo, o le doy la idea, sea por escrito, o, tal vez algo, algo dibujado, y a veces a las personas les gusta, y si hay algo que no les gusta, se cambia, entonces, si a veces siento yo, que tal vez lo que me gusta, es que, como que me dejen, como en libertad, pero también, hay que, hay que, hay que, asegurarse, que a la otra persona, también le gusta eso, que nosotros, nos hemos inventado aquí, entonces, eh, y si me gusta usar mucho, eh, digamos, colores, pero también, me gustan, dependiendo de la ocasión, claro, me gustan los colores pasteles, pero como le digo, todo depende, de, de, de la ocasión, por ejemplo, en los bautizos, si me gusta usar, colores pasteles, aunque ya, han habido casos, donde usan ya colores, como bien fuertes, y está bien, la, o sea, todo, todo va cambiando, pero si quizás, ya resumiendo, si quizás me gusta eso, como, el libre albedrío, como, te doy estas cualidades, ajá, te doy estas cualidades, pero, te lo dejo a tu creatividad, y, y ahí te lo dejo, entonces, ya, o sea, quieras ser una, la mente es, empieza, la mente, siento yo que hay dos partes, la mente, puede ser nuestro mejor amigo, o amiga, y puede ser nuestro peor, enemigo, o enemiga, dependiendo, la manera en que la eduquemos, y dependiendo de la manera en que nosotros la guiemos, y lo que le permitamos, hacernos entender, ella a nosotros, o él a nosotros, como sea, entonces, pero empieza nuestro cerebro, y nuestra mente, como a maquinar, ah, podemos poner esto, podemos hacerlo de este sabor, podemos ponerle almendras, podemos, te lo puedo hacer de, te le puedo poner este color, mil cosas, entonces, si la mente trabaja, pero ya, por ejemplo, ya si te llevan algo, eh, impreso, por, digámoslo así, de algún diseño, que la gente no prefiera, pues, realmente, solo queda la satisfacción, de hacer bien las cosas, y de que entregar, un trabajo terminado, tal y cual es la imagen, que el cliente llevó, le gustó, y ya. Oye, Rigo, y a ver, otra pregunta, en este tiempo de confinamiento, de pandemia, de que muchos negocios han cerrado, eh, yo lo veo, porque una de mis días, acá en México, en Cuernavaca, tiene una pastelería, y, y, y es un negocio que no ha parado, es más, un día, cuando vengas a México, por acá te vamos a, a recibir, para que conozcas, pero es, me parece, ajá, me parece tan importante, porque a veces hay gastos que hemos reducido, pero los pasteles siguen, ¿no? Es un, es un momento, como decías, de intimidad, de unión en la mesa, reunirse, convivir, la dulzura, el cafecito, el chocolate, un té con un pastel, o sea, y tú decías hace ratito, dando gracias a Dios, de que tu trabajo sigue, eh, viendo esta situación, ¿por qué, por qué la gente no deja los pasteles? A ver, ¿qué, qué, qué ven ustedes, ¿no? Ahí en, en tu equipo, en tu, ¿qué, qué sucede? Porque es un gasto también, ¿no? A veces, a lo mejor se priva uno de la canasta básica, pero sí compra un postre, porque yo también lo hago aquí. Me encanta, a mí el chocolate amargo, todo lo que sea chocolate amargo, y todas esas cosas, bueno, ya estás en el hambre aquí. ¿Qué, qué perciben ustedes? Yo, yo pienso que, que, para responder bien esa pregunta, considero que hay dos factores. El primero, es que, debido a la situación, ¿no? Creo que toda la gente busca la manera de, tal vez de, de, de distraer su mente ante la realidad, ¿no? como le digo, muchas veces somos bendecidos porque nuestra familia está entera, o tal vez hemos perdido personas cercanas o lejanas, pero cuando se celebra alguna ocasión especial, muchas veces las personas dicen, bueno, mandemos a pedir un pastel, y, y, hagámoslo decorado bonito, y así nos distraemos un poco de todo esto que está pasando, sobre todo pasa con los niños. De hecho, en, en, en el, en el trabajo, veo yo que hay mucho pastel decorado infantil, y tal vez de distraer a los niños, sobre todo esa situación de estar encerrados, casi un año recibiendo clases virtuales, entonces, de alguna u otra manera, para algo diferente, y de ahí la segunda, que considero yo que es como difícil, porque también hay personas que solo llegan a traer un pastel de línea, normal, baño de chantilly, tal vez con cherry, chocolate, porque, bueno, es difícil dejar de comer, y, y sobre todo las cosas dulces, y es rico comer, entonces, digo yo, tal vez esa parte también es la que nos, nos orienta a que no podamos hacer algo así, ¿no? Puede ser, que es necesario tener ese, algo dulce ahí, y, bueno, antes, bueno, no antes, pero, por ejemplo, aquí en casa, a veces si hago algún postre o algo así, ahora lo hago con cuidado, porque, por ejemplo, mi papá es diabético y hay cosas que ya no las puede consumir, ¿no? Y si yo las hago, o sea, seguro me, me pide uno y otro y otro y otro, y bueno, las personas que han probado algo de, algún postre que yo he hecho, o qué sé yo, ya sea en casa, pues siempre les ha gustado, pero sí, siento yo que son esas dos, esas dos cualidades que, a veces, necesitamos, más bien, distraernos, de alguna manera, por lo que está pasando, entonces, y, y tener algún momento, entre las familias, hay cosas que así son como bien difíciles, ¿verdad?, de lo que estamos pasando, puede ser una manera de distracción, y también la otra es que, es bien difícil de dejar de comer, ¿no? Y también yo creo que es como un ritual, ¿no? Un ritual, mira, yo recuerdo en septiembre que fue mi cumpleaños, y vinieron aquí unas amigas, guardamos nuestra distancia, y estábamos comiendo, y de repente se dieron cuenta que no había pastel, y se salieron a la media comida, mis amigas, Marce y Katy, se fueron aquí a buscar en la pastelería, y yo decía, pero bueno, no importa, ya nos reunimos, estamos aquí, vamos a brindar con un buen vino, estamos ya, no, no, es que el pastel, la foto, la canción, aquí en México se cantan las mañanitas, o sea, es un ritual, tener un pastel, pues es un lujo, pero puede ser así, yo decía, aquí hay unas galletas, no, 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 y salieron de la casa, y trajeron un pastel muy rico, y yo decía, bueno, pero cuánto cariño, porque el pastel es un ritual, implica la celebración, como dices, mira, desde un cumpleaños, la vida, pero es que tiene que haber un pastel, ¿no? O sea, claro, sí, de hecho, es que, bueno, un cumpleaños es como el árbol de Navidad en Navidad, siempre, o puede ser de pan, o puede ser un, bueno, yo recuerdo que un cumpleaños, me, me cantaron con un pie de manzana, eso me recuerdo yo, y este, este año me hice yo un pastel, el que llevaba un coronavirus arriba, y me acuerdo que decía, feliz, feliz, corona años, rigo, Lilo, no me acuerdo como era que decía, pero bueno, cada, cada persona tiene diferente forma de, pero sí, el pastel es un ícono, no, 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 no falta, realmente sí, no, no, no falta, siempre está ahí algo, aquí en México tenemos este, el pan de muerto tradicional, que es un pan que asemeja a los huesitos, no, de los días de muertos, y la rosca de reyes, es como una tradición, sí, entonces yo creo que cada lugar tiene sus, sus dulces, sus sabores, sí, claro, y, sí, claro, y la, la forma en como, pues nosotros lo, lo hagamos, y generalmente pues es en familia, familia, amigos, y han habido veces que, dependiendo o no de las tradiciones, o partimos un pastel con amigos, otro pastel en el trabajo, otro pastel con la familia, y no, pero otro pastel con la familia, y así vamos, y está bien, son, son momentos, que van como arraigados de, bueno, cada día están saliendo más tendencias de, de, de pasteles, y diferentes formas de hacerlo, yo me recuerdo que una vez hice hasta un pastel de sorbete, pero bueno, eso no, los pasteles de sorbete siempre han, siempre han estado, y ahora los de pan, y bueno, y ahora ya salen nuevas técnicas, nuevas tendencias, y pues bueno, siempre orientados a que, realmente hacer un pastel, si es como ingresar, a la intimidad de una familia, realmente, o un evento. Claro, oye, Rigo, se nos sale el tiempo volando, tenemos todavía un poquito, y yo quisiera, ya se acabó el tiempo, no, no, todavía no, todavía no, pero antes de que se acabe, a mí me gustaría que nos digas, en dónde te pueden encontrar las personas, imagínate de pronto, y yo lo he visto, lo he visto con una, un amigo mío cercano, que él era DJ, y lo mandaron llamar de otro país, para que tocara de los 15 años, de la hija de esta persona, y lo mandaron llevar, a ver, imagínate que alguien te mande a llevar, llamar para que le hagas su pastel, cómo, a ver, dónde pueden conocerte, contactarte, tu página de, pues no sé, tu Instagram, tu correo, las locuras en la vida suceden, entonces, este, cómo te pueden contactar, y por otro lado, ahorita con tus redes, algo que yo no te haya preguntado, que nos quieras contar, qué sigue para Rigo, qué sueños, qué, qué, lo que tú quieras, todavía tenemos un poquito, pero la verdad, dinos dónde te pueden encontrar. Sí, tengo una página en Instagram, de hecho, bueno, yo lo aparezco como Rigo Cleo, Rigo Cleo, Lilo Cleo, algo así, Lilo es porque, mi sobrino, bueno, hasta el momento, pero, es el único sobrino que tengo, y, pero bueno, ya para, para el otro año, ya voy a tener otro sobrino o sobrina, pero, pero todavía no sé si es niño o niña, pero otro, ya, o ya se está haciendo más grande la familia, pero mi sobrino, el que está ahorita, que bueno, ya está entrando a la adolescencia, siempre, desde pequeño me dijo Lilo, pero bueno, ahí está por eso, pero puede ser Rigo Cleo o Lilo Cleo, esa página en Instagram, y, de hecho, lo que yo sí me gustaría seguir en el futuro, pues bueno, seguir aprendiendo, conocer nuevas culturas en diferentes países, seguir aprendiendo en otros países, también en mi país, porque no, de hecho, el próximo año, si Dios quiere, dependiendo también de cómo esté la situación del coronavirus, hay un, viene un pastelero, que no recuerdo, bueno, a los que estaban en pastelería, se llama Luma Cake, es un pastelero que viene acá de El Salvador, y viene a impartir clases, bueno, es un proyecto de tres días, y viene a impartir decoraciones de pastelería, que estaba programado para en noviembre, pero por lo de la pandemia lo cancelaron, entonces lo pasaron para abril del otro año, entonces, ahí estamos ya inscritos para, es como, ya algo como personal, para seguir adquiriendo más conocimientos, y extender nuestras habilidades, entonces ya relacionados en eso, sí seguir aprendiendo, sí, por qué no, tal vez en un futuro, ya tal vez, profundizar más un poco en la cocina salada, sí, me gustaría, aprender a hacer otras cosas, y bueno, en un futuro también me gustaría como, como tener, pues algo propio, podría ser también una posibilidad, ¿sí? Así es que ahí estamos poco a poco, y de hecho se trata de seguir caminando, y bueno, la vida es, de hecho es un camino, y perdón la redundancia, hay que ir caminando, y en el camino uno va aprendiendo cosas, tanto uno aprende de lo bueno, de lo malo, y pues qué bueno, sí, eso. Ay, pues yo te quiero dar las gracias, aquí en Conéctate, en Radio Pasión, quiero agradecer a, a Ricky Gómez, nuestro editor y productor, a Paula Guzmán, nuestra directora que hace posible este espacio, en Radio Pasión, y bueno, desearle a toda nuestra audiencia del mundo, porque nos escuchan en muchísimos países, pues, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, estamos en esta semana, en nuestro programa de lunes, de viernes, con la repetición, y en YouTube que nos van a estar viendo, pues yo quiero regalarles este regalo de tu entrevista, porque, qué maravilla encontrar una persona congruente en su vocación, en su misión, en su pasión de vida, que no es de todos los días que podemos compartir toda esta información, desde el corazón que nos estás contando, yo les deseo a toda nuestra audiencia y a ti, y me lo deseo a mí también, que podamos encontrar eso, en donde podamos ser más nosotros mismos, con mayor plenitud, donde podamos inspirar, imagínate ser fuente de inspiración, en lo pequeño, pero en nuestra congruencia, y en lo que nos gusta hacer, entonces, pues ha sido como un súper regalo de Navidad, que damos de Conéctate para el Mundo, la presencia de Rigo, Clea, quien conéctate, y bueno, pues solo te pido que te despidas ya, porque se nos va el tiempo ahora sí, y agradecerte este momento de compartir y abrir el corazón con nosotros en Conéctate. Bueno, la verdad que, de hecho ni sentí, bueno, se fue tan rápido, bueno, quedaron muchas cosas por hablar realmente, pero el tiempo pues nos ganó, y así es, el tiempo, hay cosas que yo a mi edad la veo, y sí, hay que aprovecharlo, y de eso sí hay cosas que, en alguna circunstancia, yo no aproveché el tiempo como lo quería, pero bueno, tengo más tiempo adelante, y lo que queda hay que saberlo valorar, ¿no? Si no lo valore atrás, lo valoro mejor adelante, y la verdad que sí, no, el agradecimiento de mí, así a ustedes, le agradezco muchísimo, la verdad sí me siento honrado, honrado de poder estar en este espacio, la verdad sí, sí, sí me siento como bien pomposo, como decimos aquí en El Salvador, pero sí, la verdad estoy, estoy contento de poder compartir un poquito, de lo que soy yo, y pues, nada, sí espero de corazón que todos estén en lo que les gusta, y si no, pues que averigüen qué es lo que realmente les apasiona, les gusta, y siento yo como le, como dijimos en un principio de la entrevista que usted me hizo, nunca dejamos de aprender, de hecho siempre estamos aprendiendo todos los días, todos los días, y hay personas que, que saben a su vocación 40, 50 años, pero siento yo que a veces no, no tenemos tanto que estresarnos por descubrir lo que realmente no, sino que es dejarnos fluir, actuar con inteligencia, aprovechar el tiempo, ser agradecidos, practicar, cuidar nuestras emociones, cuidar todo eso que, influye en todo, yo como lo dije, creo que a medio de la entrevista estoy en ese proceso de, aprender a conocerme, de, de cambiar lo que no me parece, y pues bueno, de hecho sí, desearles a todos una feliz navidad, este año sí es, ha sido un año diferente para todos, hay personas que sí están llenas de dolor, por pérdidas humanas, de patrimonio, negocios, un montón de cosas, hay cosas como en lo mío, en lo personal, hay cosas que no fueron, no, no, no estuvieron, hay cosas que nosotros las predisponemos, pero Dios es el que decide si sí o no, pero lo importante es seguir caminando, y es como, como que vamos en la vida, y confiar, confiar, en que lo que se ve, es porque Dios así lo propuso, y pues también, esforzarnos, desde la fe, en que, en que todo lo que vayamos haciendo, de corazón, y que lo hagamos lo mejor posible, pues, se va a ir dando. Pues muchas gracias, por tus buenos deseos, y también queremos, ya en esta salida, gracias, invitar a toda nuestra audiencia, que se suscriba al canal, de YouTube, de Radio Pasión US, Pasión con doble S, donde van a poder escuchar, compartir, conocerte en este audio, de nuestro video de YouTube, y conocer todos los programas, de nuestros locutores, de nuestros compañeros, en más de treinta, y tantos programas que tenemos, y bueno, pues te doy las gracias, gracias a nuestra audiencia, y nos despedimos, gracias, gracias a todos, feliz Navidad, feliz año, y hasta pronto. Feliz Navidad, un abrazo. Gracias.